Muy buenas tardes, les doy esta bienvenida y les agradezco por compartir con nosotros el lanzamiento de nuestros programas de formación profesional 2021. Este evento, que repetimos año a año, se realiza hoy en un entorno muy particular, no solo por este formato de distancia, sino porque desde hace un año nos encontramos viviendo circunstancias muy complicadas, que jamás imaginamos y que esperamos tengan un final mejor para todos. Un final donde ya no haya pandemia, con una vacuna segura o tratamientos efectivos, y que Chile se encuentre en tránsito y sin más enfrentamientos hacia una sociedad moderna, emprendedora, inclusiva y con oportunidades para todos. En este contexto, y para salir de la recesión económica a la que entramos producto de las crisis 2019-2020, nuestra economía debe aprovechar en forma productiva y eficiente sus recursos estratégicos más valiosos, que son la ciencia y tecnología, la dotación de recursos naturales y su recurso principal, las personas. Para lo anterior, es necesario nutrir de forma constante la cultura, las capacidades, las ideas y el talento necesario en las organizaciones, que son la base de la actividad económica de una sociedad, con profesionales capacitados, que conduzcan estas transformaciones y lideran sus equipos con un estado de ánimo positivo y confiando en el futuro, desafiantes y ambiciosos, pero solidarios. Con todo lo propio, y dado que Chile es una economía pequeña y abierta al resto del mundo, nos encontramos inmersos en un entorno complejo, con alta incertidumbre y con escenarios muy diversos. Y es en este contexto que nos hemos inspirado para el lanzamiento de nuestros programas 2021, habilidades distintivas para sobresalir en un mundo buca, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Antes de comenzar, les presentaré a nuestros tres expositores de esta tarde, todos profesores de educación profesional de ingeniería UC, con excelentes evaluaciones, a quien agradecemos su participación. Morará el evento a quien conocieron, nuestra periodista y jefa de comunicaciones, Paulina Huerta. La primera exposición la realizará la profesora Rosario Pastene, ingeniera comercial de la Universidad de Chile, con máster en seguridad social en la OISS, máster en recursos humanos de la Universidad de Barcelona y magistra en habilidades directivas de la Universidad Adolfo Ibañez. Posee un postgrado en coaching y PNL para la gestión del cambio de la Universidad Politécnica de Cataluña. Es coach ontológico y organizacional del centro Newfield Network. Se ha desempeñado en cargos directivos del sector público y privado y ha desarrollado actividades académicas y de consultoría en los ámbitos de coaching, liderazgo, habilidades directivas y gestión del cambio. Actualmente es profesora de educación profesional de la Escuela de Ingeniería UC, coach directivo de ejecutivos y consultor organizacional. Hoy día Rosario nos presentará el mundo actual en el que estamos viviendo y específicamente la velocidad del cambio que está imponiendo a las organizaciones. Nos hablará del mundo UCA y sus características y de la diferenciación que marcarán las personas, los líderes y colaboradores en la competitividad de las organizaciones. Esbozará los cambios de los consumidores y el impacto que tienen en las empresas. Finalmente se referirán los nuevos líderes y la gestión de personas, ya que constituyen dos pilares fundamentales para la rapidez de adaptación que deberían tener las empresas. La segunda presentación la realizará la profesora Josefina Arancidia. Josefina es psicóloga y magíster de recursos humanos de la Universidad Católica. Trabajó ocho años en el Centro de Investigación de la Productividad UC, colaborando en diferentes implementaciones en temas de gestión de personas. Su experiencia ha estado marcada por unir el mundo de la psicología con el de la ingeniería, implementando prácticas de desarrollo ejecutivo con diversas metodologías bajo el enfoque Lean principalmente. En la actualidad trabaja de forma independiente, realizando coaching ejecutivo y procesos de transformación a diversas organizaciones e intervención en procesos de cambio, particularmente a empresas constructoras y mineras. Es profesora de la Universidad Católica, donde realiza entre otros cursos efectividad personal, liderazgo adaptativo y mentoring. Esta tarde Josefina se referirá a la cultura buca como desafío de la nueva realidad. En efecto, para adaptarse a este nuevo entorno es clave aprender a descifrar la cultura que nos rodea, para ser efectivos en la selección de nuevas estrategias y decisiones. Buca nos muestra que necesitamos trabajar bajo un nuevo paradigma de sociedad y de humano, donde cada vez se requiere un enfoque más integrado y sistémico. Asimismo, durante esta parte reflexionará sobre lo que necesitamos cambiar, desde la perspectiva evolutiva de una organización y lo que necesitamos permanezca en el tiempo. Finalmente, escucharemos la presentación del profesor Guillermo Miller, quien es ingeniero comercial de la Universidad Católica, MBA de la Universidad Adolfo Ibañez y coach ontológico de Newfield Network. Es fundador y consultor de empresas en MEC Consulting and Training, especializándose en desarrollo organizacional y gestión del capital humano por competencias. Es profesor del Departamento de Ingeniería en Gestión de la Construcción, de las Escuelas de Ingeniería UC y miembro del equipo de profesores de educación profesional de la escuela. En esta ocasión, Guillermo se referirá a los drásticos cambios que se viven en el mundo empresarial y en las organizaciones actuales. Ambientes caracterizados por altos niveles de competitividad, incertidumbre, complejidad y dinamismo. Abordará a las distintas generaciones, I o millennials, Z, generación X y baby boomers y la convivencia en las organizaciones. Un nuevo escenario con otras reglas del juego en el cual muchas veces no se está preparado para comprender sus claves, actuar ni liderar. Ello plantea el desafío de romper algunos mitos, entender y sintonizar con el otro, abrirse otras miradas y aprovechar los aportes que hacen las distintas personas a los equipos de trabajo. La diversidad enriquece los ambientes de trabajo y en la charla se describirán cada una de estas generaciones, se identificará las tendencias de aquellas más jóvenes y se plantearán los desafíos en cuanto al tipo de liderazgo y las competencias necesarias para actuar en un mundo buca, que será cada día más volátil, incierto, complejo y ambiguo. Los dejo entonces con nuestra profesora Rosario Pasteles. Gracias. Muchas gracias Claudia por tus palabras. Profesora Rosario, la invito a compartir su presentación. Profesora, tiene el micrófono silenciado. ¿Profesora Rosario? Alt A. Ya lo hice. Perfecto, muchas gracias. ¿Se ve la presentación? No, aún no. Ok, ¿todavía no? No, profesora. Recién la probamos. Mientras la profesora Rosario coloca su presentación, les voy a mencionar que el título de su presentación precisamente es Contextualizando y comprendiendo el mundo buca. Ahora sí. Ahí está cargando. Tiene que ponerlo en modo presentación. Sí, tranquilo, lo puse. Ahora sí. Ok, muchas gracias Paulina. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es muy grato para mí participar en este webinar y en el lanzamiento de los programas 2021 que desarrolla educación continua de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica. Y quiero agradecerle a Claudia, la vi por la invitación a participar de este evento y también muy especialmente a todos los profesionales que están detrás de que esto resulte. Que son varios y que sin ellos no sería posible. Ya vieron que en mi caso me titubeé con la presentación, pero inmediatamente tengo la ayuda de estos profesionales que son grandes como personas y como profesionales, valga la redundancia. Para mí es un honor, además, compartir este espacio o este escenario de alguna manera con profesores de excelencia, no solo personal, sino también académica, profesionales de muchos éxitos, como son la profesora Joséfina Arancibia y el profesor Guillermo Mille. Bueno, pero bueno, a lo que vinimos. Yo les comentaré, como les dijo Claudia, acerca de la era, la época, el mundo actual y en específico el mundo organizacional. Contextualizaremos y comprenderemos qué es, cómo es y qué está ocurriendo en este nuevo mundo que estamos viviendo. Pero para eso necesito pedirles un poquito de ayuda a los participantes. Quiero que me ayuden respondiendo una breve encuesta que les mostraremos a continuación y que tiene solo dos respuestas, sí o no. Y para eso, Marcos Jiménez, que nos apoya en esto, la va a colocar. Ya, ahora nos vamos con la encuesta. Ahí ya están los resultados, profesora. Sí, lo estoy mirando. Ok, me parece, me parece entonces que por los resultados este webinar tiene sentido, tiene sentido lo que preparamos porque si bien estos conceptos ya llevan un tiempo, todavía parecen ser bastante nuevos a nivel de las organizaciones. Entonces, vamos a avanzar. Y contextualizando este mundo buca, que tal como señaló Claudia, ya mencionó la sigla, es una sigla que obedecen a unas palabras en inglés, aun cuando en la traducción en español la U cambia por I, que es incierto. Y tiene que ver con los cambios paradigmáticos que en general tenemos las sociedades, las personas, las organizaciones. Específicamente en el ámbito del trabajo y en especial en la gestión del capital humano, ya no es suficiente hablar, por ejemplo, de recursos humanos, de descripciones de cargo, de organigramas, de evaluación de desempeño, de incentivos económicos, de selección económicos, alegrense los que alguien les esté pidiendo más recursos, de selección de personal, de rotación, etc. Todos esos conceptos que alguna vez probablemente nos enseñaron en la universidad y que eran las técnicas y los pasos más básicos en temas de gestión de personas. Esto ya, hablar así, ya no es ni sustentable, ni siquiera es efectivo en este mundo buca. Hemos comenzado a hablar de conceptos como nuevas estrategias, nuevas metodologías y estamos en un mundo que se caracteriza por la globalización, la velocidad e inmediatez, la personalización versus la masividad, la interconexión, la búsqueda de bienestar y la diversidad. La diversidad entendida en el más amplio concepto, no solamente cultural, sino también en muchos otros aspectos. Las sociedades modernas y hiperconectadas, globalizadas, donde ha habido un cambio en los consumidores, y por cierto, en los colaboradores internos, está marcando el inicio de una nueva era, un nuevo mundo, que es el que se ha denominado buca. Por, como dijo Claudia, por lo volátil, por lo incierto, por lo ambiguo y por lo complejo. En este mundo, el principal de los capitales es el capital humano. Ya ni siquiera llamamos recurso humano. En realidad, ustedes se han preguntado cómo se siente cuando alguien los llama recurso. Yo, personalmente, la verdad es que nunca me ha gustado que me digan que soy un recurso más. Pero sí me gusta que me digan que soy persona. En el entorno buca se habla de vínculos, de emociones, de sentimientos, de compromiso, de felicidad, incluso. Hoy en día, las organizaciones ya no solamente tienen robots, sino que también gestionan todo su ambiente, de tal manera que la calidad laboral en el interior de la organización, produzca, genere felicidad en el trabajo. No es que te resuelvan la felicidad en la vida, pero sí los modelos de gestión de felicidad hacen un símil en el mundo de las organizaciones para que la calidad laboral sea buena. En este mundo, si bien nosotros tenemos poco tiempo en conocerlo, este concepto nació por los años 90, si no me equivoco. Después de la Guerra Fría, los soldados norteamericanos, para explicar el mundo en que ellos estaban viviendo, cuando usaron estos conceptos, sin embargo, se traslada recién a la organización, por ahí, por el año, en Estados Unidos, por cierto, en el año 2009. En Estados Unidos y en Europa, en el año 2009, es cuando ya empiezan a hablar de este mundo volátil, ambiguo, complejo, a propósito de la crisis financiera mundial que ocurrió en ese tiempo. Sin embargo, en Chile, nosotros no hace más de cinco o seis años que estamos utilizando el concepto y que ha tomado alguna relevancia en el mundo organizacional. Recién, hace cinco o seis años, empezamos a gestionar los entornos bucas por la presión que ejercían los factores que ya les nombramos, ¿no es cierto?, la globalización, la interconexión, etc. Y nos hemos dado cuenta, algo que si bien lo hemos sabido hace mucho tiempo, que las personas son las que implementan los cambios, aquí, hoy en día, ha tomado una especial relevancia el capital humano como el principal capital de la organización, ya que son las personas las que implementan los cambios. Y si estas personas no quieren hacerlo, los cambios no ocurren, por mucha inversión que hayas hecho en, no sé, alguna inversión tecnológica, por ejemplo. Y por eso, las organizaciones se han dado cuenta que la clave es gestionar estos cambios. Y es así, entonces, como hablamos ahora, por ejemplo, del mundo emocional, que es lo que recién decíamos, ¿no es cierto?, y nos empezamos a dar cuenta y se empezó a generar teorías en relación a la gestión del cambio, basado fundamentalmente en la gestión emocional de las personas al interior de la organización. Pero también ha implicado que las organizaciones tengan que revisar profundamente sus orientaciones estratégicas, sus procesos, sus modelos de negocio, los servicios y productos, las estrategias comerciales, los sistemas tecnológicos, y por cierto, los modelos de liderazgo y gestión de personas. Porque ahí es donde se marca la gran diferencia. Esto entre otros, ¿no? También hemos revisado otros aspectos en el ámbito organizacional. Y la diferencia que la hacen las personas, como hemos dicho, específicamente estamos hablando de talento humano. Hoy percibimos a las personas y sus competencias. Es decir, no solo el conocimiento que tienen, sino también sus habilidades y sus actitudes. Percibimos a las personas de una manera mucho más integral. Y de esta manera también vamos desarrollando nuevas culturas. Un talento es una persona que puede dar lo mejor de sí mismo cada vez que se lo exijas. ¿Y por qué tenemos que gestionar los talentos? Porque tienen una alta relación con la productividad, la innovación, la satisfacción del cliente, e internamente reducen de una manera importante los conflictos en la organización. Si ustedes se fijan, entonces estamos gestionando talentos a través del desarrollo de competencia para reducir todo lo que es el conflicto externo, aumentar la productividad, desarrollar innovación y, por supuesto, incrementar la satisfacción del cliente. ¿Tenemos que cambiar todo? Esa es la pregunta que siempre nos hacen en clase. Los alumnos de posgrado nos preguntan, pero, bueno, profesores, esto implica que todo lo que hemos venido haciendo lo tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar nuestras metodologías, nuestras herramientas, la cultura, los procesos. Es decir, ¿vamos a cambiar todo lo que veníamos haciendo? Y, en mi opinión, no todo. Creo que es muy importante ser capaces de identificar las fortalezas organizacionales para fortalecerlas, valga la redundancia. Fortalecer nuestras fortalezas. Y, por supuesto, buscar espacios de mejoras a las debilidades. Y eso es precisamente lo que vamos a ver a continuación con la profesora Josefina Arancibia, que nos hablará de estos temas. Sin embargo, sabemos que el liderazgo es una de las claves en este mundo actual. Sabemos que las competencias del líder han cambiado y son más vitales que nunca, hoy en día, en la empresa. Por lo que deberían elegir las organizaciones minuciosamente a aquellas personas con la suficiente capacidad para reconducir a un equipo hacia sus objetivos. Los líderes de estas nuevas organizaciones son diferentes. Tienen otra visión, son adaptables, son visionarios, trabajan de manera colaborativa, cuentan con capacidad para implementar cambios y desarrollar culturas de aprendizaje. El estilo de liderazgo se caracteriza por ser menos jerárquico. Es más, hoy día ya hemos dado en algunas organizaciones vuelta a la pirámide jerárquica, donde los líderes están al servicio de las personas que ejecutan, en este caso la operación, y el líder está para ayudarlos a hacer mejor su trabajo. Y por ser menos jerárquicos, son más horizontales, menos controladores, y se basan en desarrollar interacciones de confianza. Y cómo no hacerlo, si las organizaciones hoy en día están conviviendo cuatro generaciones con intereses, expectativas, objetivos distintos. Y de eso nos va a hablar alguien que sabe mucho, que es el profesor Guillermo Miller, después que nos introduzca el tema de la cultura, la profesora Joséfina Aranzila. Es por esto que los nuevos líderes entienden hoy en día a las organizaciones como una sucesión de proyectos individuales. Cada persona tiene su propio proyecto. Y entonces, ¿qué hacen los nuevos líderes? Conectan las expectativas individuales con los objetivos organizacionales. Nada fácil, es cierto. Sin embargo, que se puede hacer, se puede hacer. Para eso, ya empiezan a seleccionar a las personas, no solo por los conocimientos que tienen, sino también por las competencias, pero por sobre todo, por compartir creencias y valores. Cosa que antes no se hablaba mucho a nivel de la organización. Piensa en la organización como un todo. Observan sistémicamente, capturan la esencia de cómo hacen las cosas los mejores. Innovan y comprenden la importancia de las personas. Generan y desarrollan vínculos que fortalecen constructivamente al capital humano que componen la organización y lo transforman en el principal motor para mayores y mejores logros organizacionales. ¿Cuáles son, entonces, las posibilidades? Porque no es que tengamos que cambiar todo, ya dijimos que algunas cosas. Pero, ¿qué posibilidades nos abre hoy este mundo boca? Y en mi opinión también, creo que tenemos dos grandes aspectos que a la hora de gestionarlos e implementarlos, se transforman en una cultura que somos capaces de recibir y gestionar cualquier cambio de entorno que está ocurriendo en este mundo boca. Y ese es el aprendizaje. El aprendizaje entendido ya no solo como la integración de conocimiento, sino el aprendizaje entendido como integrar conocimiento, reorganizar lo que ya sabe, reorganizar el saber, y también desarrollar y evolucionar personal, profesional y organizacionalmente. Es un aprendizaje bastante más integral que nos permite en las organizaciones a poder adaptarnos rápidamente a los cambios y también implementar los cambios. Las personas, entonces, en las organizaciones y en este mundo boca, requerimos una formación continua, permanente, constante. O sea, el anuncio que les puedo hacer es que en este mundo nuevo el aprendizaje toma una relevancia que es la que se merece, porque lo único que nos puede permitir sobrevivir en este mundo volátil, ambiguo, incierto y complejo es el ser capaz de ir aprendiendo nuevas cosas que están ocurriendo en el mercado, en el entorno. Y lo segundo, apostar por la transformación digital, organizacional, pero con un equipo con competencias claves, porque solo así, aprendizaje y transformación organizacional, podremos marcar una diferencia en el entorno buca, una diferencia de nuestra organización. Muchas gracias, Ana. Gracias a usted, profesora Rosario, por su presentación. Les recuerdo que pueden enviar preguntas a la profesora Rosario, las que se van a contestar al finalizar todas las exposiciones. Ahora damos el espacio a la profesora Josefina Arancibia para que comience con su exposición. ¿Profesora? Muchas gracias. ¿Se ve bien? Sí. Se ve su presentación. Bien. Muchas gracias. Bienvenidos a todos y todas. Gracias especialmente a Educación Profesional UC por la invitación, a Claudia Laví y a los profesores que nos están acompañando en esta jornada. Y qué bueno estar hablando de estos temas, porque bueno, parte de lo que estamos viviendo también en la pandemia, que nos viene a mostrar un poquito algo que se ha ido gestando en el tiempo, ¿ya? Lo que me toca hablar a mí tiene que ver con la cultura buca, el desafío de la nueva normalidad, ¿ya? Y para eso vamos a ver qué es lo que tiene que cambiar o lo que dirían las organizaciones, estar en constante movimiento, y qué es lo que tiene que permanecer, ¿ya? Vamos a ver ahí de qué se trata. Bueno, buscando para ustedes una imagen que estuviera asociado con lo que significa buca y con lo que les explicó, ¿no es cierto?, ya Rosario, se me vino a la cabeza como imagen, ¿ya? Este animal curioso que es la medusa, ¿ya? La medusa, bueno, además tengo una historia personal, pero ya, porque además a mi hija la picó una medusa, pero esa es otra historia. Más allá de eso, la medusa, si ustedes la ven, ¿no es cierto?, es un animal bastante, uno diría simple, por fuera, ¿no es cierto?, es liviano, de equipaje liviano, ¿ya?, aparentemente simple, sin embargo, en su interior tiene una estructura que es bastante compleja. Fósiles, y esto lo investigué, no es que sea algo relacionado, pero fósiles descubren que este animal vive hace 700 millones de años y ha podido sobrevivir, ¿por qué? Porque ha tenido múltiples mutaciones en el tiempo, ¿ya? Y esa mutación hace que, y una complejidad que ha ido también generando, pueda permanecer en el tiempo, ¿ya? Entonces, ¿por qué se las quiero mostrar? Porque hoy día el entorno, ¿no es cierto?, en el cual estamos insertos, tiene que ver un poco con esto. Son organizaciones que se ven aparentemente simples, pero tienen una organización interna, una complejidad, ¿no es cierto?, bastante única, ¿ya?, y un sello muy particular. Y esto hace que tengamos que hoy día tener, ¿no es cierto?, una forma de operar, una forma de actuar, que es mucho más integral, ¿ya? Y aquí un poquito les quiero mostrar, ¿no es cierto?, la dinámica de los ambientes, cómo hemos ido progresando. ¿Ya? Aquí me tomé Deporter, que nos muestra qué es el ambiente, ¿no es cierto?, todo lo que nos rodea, lo físico, lo social, el mundo económico, donde el humano, ¿no es cierto?, está inserto. Y este ambiente ha ido cambiando. Y a veces nos pasa que no hemos ido descifrando bien el ambiente en el cual nos estamos moviendo. Y es súper interesante y súper importante poder identificar y leer de una manera previa, ¿ya?, cómo el ambiente nos está dando mensajes, nos está dando señales para poder actuar y adaptarnos. Entonces, estamos pasando de un ambiente que es más bien simple, ¿ya?, que es simple, entre comillas, ¿ya?, en el sentido de que, si bien había complejidad, sin embargo había un enfoque mucho más lineal en las organizaciones. Un enfoque desde procesos que eran sistemáticos, sus soluciones que eran conocidas, había una tendencia muchas veces a frenar el cambio. Es decir, cuando venía, ¿no es cierto?, una gestión cultural o una transformación, la cultura, ¿no es cierto?, naturalmente era muy adversa al cambio. ¿Ya? Y esto ha ido mutando, ha ido mutando en el tiempo y hoy día, bueno, con la pandemia se puso en evidencia, ¿no es cierto?, que estos ambientes tuvimos que buscar nuevas formas de adaptarnos, de trabajar, ¿ya?, y ya no se podían seguir las mismas técnicas y patrones, ¿no es cierto?, anteriormente cuando algo no funcionaba lo seguíamos repitiendo. Hoy día esa estrategia ya no nos funciona, ¿ya? Hoy día estamos en un ambiente complejo, no complejo porque sea porque sea malo o porque sea distinto, sino que porque es multicausado, ¿ya?, y que está además compuesto por diferentes variables que interactúan y donde una pequeña variable, donde una pequeña modificación hace que el sistema completo muchas veces se modifique. Y eso es lo complejo, ¿ya? Eso es lo que hay que tener cuidado, que a veces, en el fondo, estas pequeñas modificaciones hacen que la dirección tanto de la estrategia como del sentido organizacional cambio, ¿ya? Y a veces son señales que son difíciles de comprender, ¿ya? A mí me pasa mucho que trabajo en el mundo de la ingeniería, trabajo en el mundo de la minería, donde están súper insertos en el día a día, ¿ya? En lo que es el desempeño diario, ¿ya? Pero lo que es importante, ¿ya? Y lo que enseñamos muchas veces, ¿no es cierto?, en los programas es aprender a mirar sistemáticamente a mirar de manera mucho más orgánica y ver cuál es el sentido hoy día de los equipos, cuál es el sentido, la visión que finalmente mueve las organizaciones. Por lo tanto, como yo les decía, es súper importante comprender que estamos pasando de una cultura que era más bien estática a una cultura que es mucho más volátil, mucho más flexible y que necesitamos líderes que estén muy, muy de la mano de los equipos de trabajo y observando no solamente el KPI, no solamente la producción, sino que estén observando hacia dónde está la organización, cómo están los clientes, qué es lo que está pasando internamente, cómo están todos los stakeholders de una manera integral, ¿ya? y para eso, bueno, ¿cuál es el desafío, no es cierto, de trabajar en un ambiente así? Tenemos la flexibilidad como una competencia clave hoy día en este tipo de culturas, ¿no es cierto?, donde se requieren que hoy día exista una formación integral. Como dijo Rosario, hoy día ya no solamente necesitamos formar en una competencia específica, sino que, por ejemplo, en un diplomado donde trabajo el tema de mentoring, no solamente trabajamos el hacer buenos mentores, sino que también que tengan un estilo de vida saludable, que tengan un bienestar organizacional, ¿ya? Es decir, hoy día está mucho más integral y mucho más sistémico. Opera cierto orden, ¿ya?, en las organizaciones que son Boca, hay ciertos métodos, pero ya, como decía Rosario, los métodos tradicionales no son suficientes. Necesitamos tener métodos que sean mucho más continuos, mucho más rápidos, también, y que nos permitan ver resultados de corto alcance. Para mucho, y esto lo veo en las startups que estoy trabajando, para mucho coexistir en este tipo de ambientes puede ser muy agobiante, ¿ya? A veces es estresante, hay una sensación de caos, ¿ya?, porque los procesos son más flexibles, porque los organigramas son mucho más movibles, porque las personas se mueven, y ahí es importante, ¿no es cierto?, contar y poder manejar un caos que es un caos productivo, ¿ya? No se garantiza el futuro, ¿ya?, y eso es una de las cosas que, sobre todo en el mundo de la ingeniería, nos gusta, no sé, a mí también me encanta, ¿no es cierto?, el tener que rico, todo controlado, pero cada vez nos damos cuenta en estas transformaciones que estamos viviendo como empresa, que si bien sabemos hoy día, ¿no es cierto?, lo actual, ¿ya?, no nos va a garantizar, sabemos quiénes somos, pero no sabemos en qué, cómo terminaremos, ¿ya?, y eso tiene que ver porque, no porque vamos a terminar mal, sino porque vamos a ir mutando, y vamos a ir mutando en distintos aspectos. requieren la capacidad para adaptarse y aprender y transformarse, y eso es siempre, es constante, no es que yo aprenda en la universidad, aprenda en un programa, sino que estoy constantemente, ¿no es cierto?, dejando ir aquello que no me sirve, volviendo a aprender nuevas cosas, y eso de forma constante, ¿ya? Bueno, aquí un poco lo que yo les decía, la cultura buca finalmente es el reflejo de lo que hoy día el ser humano está viviendo y que tiene que ver, ¿no es cierto?, con, no necesariamente porque esté más integrado, sino porque tiene una necesidad de integrarse mucho más sistémicamente, ¿ya? Hoy día, la dimensión física, la dimensión social, espiritual, cognitiva, comunicativa, estética, emocional, ética, son fundamentales como un todo, ya no es solamente la persona que es inteligente cognitivamente, es la persona que va a tener éxito laboral, sino que hay algo que es mucho más integral y que tanto las organizaciones como la universidad tenemos que hacernos cargo, y estamos trabajando para poder abordar programas, ¿no es cierto?, que entreguen esa, aborden esa necesidad de un ser integral y sistémico, ¿ya?, porque es también lo que nos van a pedir y nos piden las organizaciones. ¿Cómo y dónde enfocarse para vivir en un mundo buka? Yo lo enfoqué en tres elementos principales, ya que yo creo que es lo que yo trabajo en los procesos de coaching, en los procesos de transformación digital, en los procesos de cambio, ya que principalmente es potenciar un liderazgo, pero que sea un liderazgo resonante y adaptativo, ya no solamente el líder tradicional, sino que un líder que esté mucho más conectado a la realidad interna y externa, trabajar con metodologías ágiles y flexibles, ya hoy día también estamos muy fuertemente entendiendo que son tan rápidos los cambios que necesitamos metodologías que nos ayuden a subirnos rápidamente al carro, ya no nos sirve la carta Gantt, ¿no es cierto?, que en dos años más íbamos a ver cómo estábamos, hoy día necesitamos hacer ciclos permanentes, ¿no es cierto?, de revisión con mucho feedback, con mucha mejora continua, con un proceso de sistematización que nos permita entender si estamos en el camino correcto. Y finalmente, ¿no es cierto?, generar una conciencia colectiva y colaborativa. Y ahí es un punto súper importante que hoy día las organizaciones más que nunca necesitan estar y están conscientes de que el aporte individual es mucho más que la suma de las partes, que realmente se necesita como un elemento donde es fundamental porque ya muchas veces el poder, ¿no es cierto?, cuando hablamos de poder, poder hacer, está mucho más permeable en el equipo, ya, más que en el líder. el líder, ¿no es cierto?, si bien tiene esto que, esta gestión de poder supervisar, de poder levantar talento, hoy día es el equipo el que se autogestiona. Por lo tanto, la conciencia de colaboración es mucho más potente. Paulina, tú dime si estoy pasando el tiempo. El liderazgo... Sí, dime. No, no, estamos bien, no se preocupe. Ya. Respecto al estilo de liderazgo, yo les mencionaba, ¿no es cierto?, el liderazgo resonante, ya, como un modelo, ¿no es cierto?, de Daniel Goleman. Yo me acuerdo cuando partí trabajando en esto hace 15 años, el tema del autoconocimiento era algo así casi como esotérico, ya, o algo casi como de otro mundo. Y hoy día el tema del autoconocimiento es clave, ya, es fundamental, es un tema que es una herramienta básica, ya, saber no solamente las fortalezas y las debilidades, sino que saber cuál es mi identidad, cuál es mi sello, cuáles son mis talentos, dónde genero valor, ya, por lo tanto estos ya son temas que están mucho más permeables y permeados en la sociedad. Tener confianza en sí mismo, yo veo especialmente hoy día en las intervenciones que estoy haciendo que muchas veces las generaciones, que es lo que va a hablar el profesor Guillermo, si no hay confianza en sí mismo, estos cambios que van pasando en las personas generan una inseguridad enorme, generan el decir, chuta, no soy bueno para esto, o no sirvo. Entonces, hay que trabajar la confianza para que en el caso que me cambien de cargo o tenga alguna modificación, no lo vea como algo personal. Y eso es algo que hoy día hay que trabajar súper fuertemente. El ser auténtico, hoy día las personas tienen una necesidad fundamental, ya no de copiar el modelo externo, de ser como el líder que nos está vendiendo una determinada marca, sino que ser lo que uno es, la autenticidad desde uno mismo. Y eso está muy ligado también con el autoconocimiento. La empatía y la gestión de otros, apalancarse en las fortalezas más que enfocarse en las brechas. Aquí a veces, en uno de los diplomados, me pasó que los alumnos me decían ¿pero dónde están mis brechas? Pero dígame mis brechas. Pero ¿por qué no trabajar desde las fortalezas? Porque las fortalezas también tienen brechas. Las fortalezas también hay que trabajarlas. Y mirar con claridad el escenario y comprenderlo. Esta es una de las cosas claves de este modelo. que es levantar la cabeza, salir del equipo y mirar dónde está la organización, cómo se está moviendo, qué es lo que pasa con nuestros competidores, qué es lo que pasa con nuestros clientes. No solamente estar mirándonos hacia adentro, sino que tener una comprensión mucho más global y sistémica de lo que estamos viviendo. De lo contrario nos puede pasar esto. Los líderes, ¿no es cierto? A veces que se duermen se los lleva a la corriente. Y ojalá que no nos pase esto como le pasó a Blockbuster que estaba tan empoderado que tuvo la oportunidad en su momento de comprarse a Netflix y no se lo compró. Y Netflix, ¿no es cierto? Tuvo mucho más visión y eso también no es que la organización tenga visión, es que son los líderes los de adentro que tienen que estar en el día a día mirando hoy día ya no solamente la producción, sino que estar mirando distintos componentes de una manera integral. Aquí les quiero mostrar algunas características que he levantado a partir de implementaciones, ¿ya? Y les quiero mostrar brevemente para que vamos a hacer una encuesta. ¿Ya? ¿Qué caracteriza, dado las implementaciones que he hecho? Ya no desde el modelo teórico, sino que qué es lo que me ha pasado en las intervenciones, sobre todo con empresas de startup, que tienen mucho más integrado esta cultura, organigramas y procesos flexibles. O sea, los procesos estáticos que no se mueven ya no corren. ¿Ya? Tienen que haber procesos que no sean pesados, procesos que tengan la movilidad necesaria, que exista un manejo del caos creativo, como yo les comentaba, que exista, ¿no es cierto? Que nos demos permiso para un cierto desorden, dentro de un orden, para permitir, ¿no es cierto?, la creatividad, la innovación, pero ya todo lo estructurado, ¿ya?, muchas veces pierde sentido. Trabajar constantemente fuera de la zona de confort, ¿ya?, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el estar desafiado permanente, con que los líderes, ¿no es cierto?, desafían, retan, ¿ya?, delegan, tiran, ¿no es cierto?, a la piscina a sus colaboradores para que sean ellos los que brillen, necesidad de administrar el tiempo, ¿ya?, hay mucho efecto de esborde en este tipo de organización, donde hay una mala gestión del tiempo, porque, dado que se percibe que se puede hacer todo al mismo tiempo, muchas veces hay un problema en manejar ahí las prioridades, y es importante trabajar eso. Mejoras cíclicas a partir de feedback constante, los equipos están constantemente dándose feedback, ya no hay evaluaciones de desempeño, como decía Rosario, sino que feedback cada un mes, ¿ya?, donde te digo algo concreto, ¿qué puedo mejorar?, ¿qué estás haciendo bien?, pero súper conductual y que me permita hacer cambios chiquititos y pequeños en el tiempo que van abordando otro tipo de cambios. Inseguridad personal, a veces, perfeccionismo y tolerancia a las frustraciones, sobre todo en lo que va a hablar, ¿no es cierto, Guillermo?, que tiene que ver con generaciones más jóvenes, donde el perfeccionismo ya a veces hace que no queramos delegar o a veces no queremos equivocarnos, y eso también, si bien se muestran como bien seguros, hay ahí un tema importante a trabajar. Impaciencia y necesidad de trabajar las emociones, ya a veces aquí emocionalmente se lo toman muy a lo personal, entonces ahí hay que ayudarlos, ¿no es cierto?, cómo abordar a cada una de estas personas el tema emocional. Les quiero pedir a Marco si puede poner, vamos a hacer una encuesta para ver cómo estamos acá en esta audiencia. Ahí, ¿no es cierto?, mencione cuáles de estas características representativo en su entorno laboral. Traten de mencionar las que son más representativas, si es una, una, dos, dos, no tienen que mencionarlas todas. ahí vamos, ya estamos ahí, muy bien, vamos a compartir los resultados, ¿los ven? Sí. Entonces, tenemos, fíjense lo interesante, bueno, está relacionado con la pandemia, pero un 63% falta gestionar el tiempo y las prioridades, luego tenemos falta trabajar el mundo emocional, bien, y inseguridad laboral y perfeccionismo. Bueno, esas son características que son súper representativas, ¿no es cierto?, de lo que hoy día estamos viviendo, ¿ya?, que no queremos equivocarnos porque la equivocación también me muestra una cierta inseguridad y esa inseguridad, ¿no es cierto?, hace que no gestione las prioridades. Bien, ¿me pasé un poquito del tiempo, Paulina? Estamos bien, pero estás por terminar, ¿cierto? Ya, súper, esta es la última lámula. Entonces, dado todo lo que les conté, uno puede decir, bueno, ya, pero, me has dicho todo lo que tenemos que cambiar, pero, ¿qué es lo que permanece? Y lo que permanece son dos aspectos fundamentales que tienen que ver uno con la conciencia de identidad y la conciencia de identidad individual y colectiva, es decir, como organización, ¿cuál es nuestra marca y qué es lo que representa nuestra marca en términos valóricos, personales y colectivos? En ese sentido, los valores tienen que ver con el sentido intrínseco de para qué existimos, cuál es el sentido que tiene el que nosotros estemos trabajando, para quiénes trabajamos, qué es lo que hacemos, que va mucho más allá de la visión y la misión. hasta eso puede cambiar, pero los valores, ¿no es cierto?, tienen que ver con una forma de ser y hacer y es eso lo que hay que buscar de una manera mucho más profunda y intrínseca para poder estar satisfactoriamente y vivir de una manera mucho más integral. Muchas gracias a todos y le dejo el pase a Guillermo. Muchas gracias Josefina por tu presentación y efectivamente ahora damos el pase al profesor Guillermo Miller para que pueda colocar su presentación. ¿Profesor? Bien. ¿Se ve ahí? Sí, perfecto. Muy buenas tardes a todos y a todas. Les doy la bienvenida a esta tercera parte del webinar. Ya Rosario se refirió al contexto del mundo buca y Josefina identificó las claves para entender las culturas más adaptativas con respecto a este mundo que nos rodea, incierto, complejo, ambiguo y sobre todo cambiante. Lo que yo quiero compartir con ustedes en estos 20 minutos es cómo el mundo buca se complejiza también a través de la convivencia intergeneracional. Yo creo que es un tema bastante familiar para ustedes porque así como en la casa conviven bajo el mismo techo hijos, padres y abuelos que muchas veces no se entienden unos a otros o alguien denosta ciertos comportamientos sobre todo las generaciones mayores sobre las más jóvenes y viceversa en las empresas también ocurre algo parecido se produce un crisol una fundición de generaciones que conviven bajo un mismo techo y que muchas veces no las entendemos no entendemos sus claves porque tienen otras creencias se formaron bajo otros parámetros vivieron cosas distintas y a su vez las generaciones más jóvenes también no se explican algunos eventos algunas creencias y algunos comportamientos de los mayores entonces cómo entenderlas cómo liderarlas y cómo relacionarse con las distintas generaciones es lo que nos convoca en estas palabras y también en este webinar la estructura de la presentación la he dividido en cuatro partes primero identificar la relevancia de leer las claves del entorno ya Josefina nos planteó que uno de los aspectos claves es leer el entorno aquí es importante saber o estar sensible a las variables del entorno saber en qué momento actuar adelantarse a los hechos tener una buena lectura para que las decisiones y también las claves uno las pueda comprender y poder actuar de manera oportuna en segundo lugar vamos a describir las distintas generaciones los baby boomers la generación X la generación Y la generación Z que me imagino que ustedes ya han escuchado algo de eso vamos a identificar por qué se llaman así cuáles son las claves cómo se describen cada una de ellas qué es lo que esperan y después nos vamos a adentrar en las implicancias para el relacionamiento y el liderazgo intergeneracional cómo comunicarse con ellos cómo entenderlos y cómo liderarlos cómo liderar a los jóvenes y los jóvenes cómo liderar a los viejos espero que nadie se sienta ofendido si digo viejos jóvenes lo digo con cariño pero tiene que ver con las distintas miradas de cada uno de ellos y finalmente voy a resumir y concluir con algunos desafíos para las personas y para las organizaciones fíjense que ya en el año 4000 antes de Cristo Platón se refería a las nuevas generaciones en ese momento él decía ¿qué les pasa a nuestros jóvenes? no respetan a sus mayores desobedecen a sus padres ignoran las leyes hacen disturbios en las calles inflamadas con pensamientos salvajes su moralidad decae ¿qué será de ellos? pareciera que han pasado 2400 años y seguimos diciendo lo mismo las generaciones predecesoras se refieren y denostan muchas veces a las generaciones sucesoras con comentarios como estos que no son respetuosos que son desafiantes que prácticamente son adoptados por la tecnología que no se saben comunicar que están todo el día con los audífonos y viceversa las generaciones más jóvenes se refieren a las mayores como que no tienen conocimiento de la tecnología son más rígidos etcétera no se adaptan bien al cambio bueno pareciera que es un continuo dentro de la historia que existan este tipo de creencias y también de muchas veces mitos que hacen que unas personas no se entiendan con otras y les cueste entender esas claves ¿qué se dice de ellas de estas generaciones? primero que nada los jóvenes o las generaciones mayores se refieren a los jóvenes como que solo piensan en ellos mismos la tecnología los tiene atrofiados no aceptan la autoridad se aburren fácilmente no les importa nada no saben comunicarse algunos de los comentarios que hemos escuchado en reuniones en conversaciones informales en talleres y qué es lo que se escucha de las generaciones más jóvenes con respecto a las generaciones mayores que no se manejan con la tecnología que les cuesta adaptarse a los cambios que son rígidos y estructurados que ya van de salida que les gusta marcar la jerarquía y el poder y que añoran los tiempos pasados seguramente más de algunos se deben sentir interpretados con estos comentarios y por qué es importante esto hay un concepto en la filosofía alemana que se llama The Zeitgeist eso significa el signo de los tiempos o el espíritu de los tiempos Zeit tiempo época Geist espíritu refleja el ánimo el sentido el espíritu de una sociedad en un momento histórico determinado y es importante leer ese momento leer las claves por qué están ocurriendo estos fenómenos explicárselo por qué porque en la medida que uno tenga una buena lectura de estos fenómenos también va a actuar en consecuencia siendo sensible siendo adaptativo con respecto a esas claves lo mismo ocurre en la familia si yo no leo el momento de mis hijos seguramente voy a quedar lejos o fuera de las conversaciones y eso también es un aprendizaje para el mundo organizacional entonces por qué es importante leerte a Geist en cada momento de la historia porque hoy en día conviven cuatro generaciones activas en este mundo buka y que hay que entenderlas estamos claros que voy a hacer referencia básicamente a las cuatro generaciones que hoy día conviven pero hay más generaciones en el tiempo en la historia sobre todo en los últimos 120 años desde principios del siglo XX que se empezó a estudiar estos temas con la administración y también con el estudio de las organizaciones se fue clasificando se han fijado que nos encanta ponerle nombre rótulo a los eventos a las situaciones a los grupos así como cuando una barra de un equipo va a alentar a su fanático o al equipo se le llama banderazo se le llama arengazo cuando alguien reclama se le llama cacerolazo aquí también estamos acostumbrados a ponerle rótulo a los grupos como que la gente le gusta pertenecer a una tribu si que no pertenece a algo como que le falta identidad entonces le hemos puesto nombre a estos grupos a estas tribus dependiendo de los cohortes generacionales que existen así tenemos a los baby boomers nacidos entre el año 46 y 64 hay relativo acuerdo con respecto a las cohortes generacionales en esto los años si bien es cierto no son exactos pero por lo menos marcan una determinada época los baby boomers se llama así por la expansión de la natalidad que hubo después de la segunda guerra y también se denomina generación de los 70 marcada por la guerra fría la revolución del 68 de mayo en Francia el movimiento hippie y en Chile por la polarización política si alguno de los participantes se representa en esta generación se debe acordar y si vivió en Santiago se debe recordar de las juntas los días sábados en el Copelia se debe recordar de los jeans patalefante del tocadisco seguramente para las generaciones jóvenes eso es chino mandarín pero para que se entiendan que hay ciertas claves que ciertas generaciones se identifican unas con otras la generación X se produce entre las personas que nacieron en el año 65 y en el año 79 se llama X porque representan los desconocidos igualmente como la variable X de una ecuación que hay que descubrir por eso que se denomina X es la generación de los 80 marcada por la democratización del consumo y en Chile por la transición a la democracia en esa época Japón inundó de productos todos los países importaron conocimos muchas marcas conocimos los autos y disfrutamos de esa época de mayor consumo porque se democratizó y eventualmente en Chile naturalmente que se produjo esa transición en la en la siguiente generación en la generación hiriega siguiendo con el alfabeto después se les denominó millennials porque se entendía que los precursores de esa generación iban a ingresar al mundo laboral en los albores del milenio entonces esa generación de los de 1980 a 1994 se les llamó así generación también de los 90 marcada por la globalización el ciclo de abundancia recuerden que en los años 90 estuvimos creciendo a un ritmo del 7% acá en Chile también existió la crisis financiera del 2008 y la revolución tecnológica y finalmente está la generación Z también se les llama iGeneration por una analogía con los productos iPhone también se les llama los centenios para diferenciarlo de los milenios que ocurre entre los años 1995 y 2010 generación de las apps ¿quién no tiene una app? ahí partimos con eso son nativos digitales y marcadas por las redes sociales y también por las causas medioambientales esta generación que marcha los días viernes por la conservación del planeta es la generación que se salta los torniquetes en el metro en fin es una generación que hoy día está irrumpiendo son los primeros que están ingresando o son los jóvenes que están ingresando al mercado laboral sobre todo los primeros para que también tengan una noción del pasado y el futuro con respecto a estas generaciones también habían generaciones antes de los baby boomers ¿cuáles son esas? se les llamó la generación silenciosa desde el año 1926 a 1945 marcada por la segunda guerra y naturalmente por la escasez en ese periodo y antes de eso se les denominó la generación constructora desde 1901 a 1925 marcada por la primera guerra y la gran depresión eso naturalmente que la generación silenciosa si es que hay algún exponente que todavía está trabajando felicidades por él pero está claro que las cuatro generaciones son las que hoy día conviven y ese es el desafío y la pregunta es ¿son quiebres generacionales o forman parte de un continuo? Desde mi particular mirada esto siempre forma un continuo cuando ya los baby boomers se retiren en un par de años más y ya no estén en el mundo organizacional va a venir la generación alfa los alfas son los que están naciendo ahora desde el 2011 y se entiende que el límite son mediados de la década de los 2020 o sea tenemos 15 años de esta generación alfa ya no quedan letras en el abecedario por lo tanto los creativos dijeron bueno iniciemos esto con el alfabeto griego y ahí se generó esto de los alfas y los alfas todavía es una noticia en desarrollo seguramente hay que seguir estudiándolo la pandemia y todas las transformaciones que van a seguir a raíz de este fenómeno sin duda que va a calar hondo en esta generación y hay que esperar un tiempo como para tener su personalidad más o menos identificada por lo pronto yo creo que ustedes ya la van conociendo los que son papás jóvenes mamás jóvenes sus hijos son alfas hoy día bueno teniendo claro esto aquí le quiero pedir ayuda a marco teniendo claro el domicilio de cada uno de ustedes en cuanto a su generación les quiero pedir que respondan a la siguiente encuesta o la siguiente pregunta ¿a qué generación pertenece usted? de acuerdo a la siguiente clasificación y aquí les quiero pedir que confiesen su edad por favor no se rebajen la edad porque la idea es que tengamos un inventario de las generaciones hoy día vamos marco perfecto asumiendo que ya todos han respondido tenemos un 41% de generación X un 38% de generación de los milenials un 5% de los Z y un 16% de los baby boomers se fijan se fijan ustedes que hay de todo obviamente que la generación Z es la menos presente porque se entiende que están ingresando al mercado laboral y también se entiende que los baby boomers también van de salida de alguna manera aunque les quede su resto de tiempo pero está claro que el mundo está conformado mayoritariamente por la generación X y la generación Y Viega eso nos corrobora algunos hallazgos con respecto a cómo se componen estas generaciones haciendo un zoom o haciendo como un doble clic a cada una de las generaciones veamos cómo se comportan en el mundo organizacional la generación de los baby boomers cómo la describimos son analógicos la tecnología la conocieron una vez que se incorporaron al mundo laboral prefieren apoyarse por métodos tradicionales para llevar a cabo algunos procesos o tareas lo más probable que parte de esta generación todavía esté con agendas de papel a mucha honra y seguramente anotan en su libretita algunos datos importantes porque puede que el Excel sea un complemento pero su libretita no la suelta eso se refiere que se complementan con métodos más tradicionales le dan mucha importancia a la jerarquía y al poder recuerden que son hijos de la generación silenciosa y que han sido toda la vida muy obedientes y eso mismo es lo que quieren que la generación sucesora también ocurra son obedientes y también les gusta el poder muy leales a la empresa desarrollan su trayectoria laboral en pocas empresas si uno ve el currículum de un baby boomer seguramente ve dos o tres empresas en su vida y a lo mejor una los papás de los de los millenials seguramente tienen una empresa dos empresas oiga trabajó en Endesa trabajó en el Banco Estado trabajó en Corfo seguramente son las empresas emblemáticas donde uno hacía carrera y trabajaba en una sola empresa la carrera profesional la ven de manera lineal ascendiendo jerárquicamente y de manera paulatina esperan su tiempo su momento y claramente para ellos la carrera es vertical hacia arriba el propósito de los baby boomers su leitmotiv es dejar una huella y causar un impacto en el mundo y en la empresa aquí don Gonzalo el fundador el dueño de la empresa quiere dejar una huella quiere que se hablen de él quiere que la gente haya aprendido de su legado la generación X son profesionales bien preparados muy colaborativos y buenos trabajadores en equipo si se recuerdan es la generación que se capacitó entró a la universidad proliferó las universidades tanto estatales como privadas en la década del 80 y esa generación muchos de ellos entraron a la universidad no le dan tanta importancia a la jerarquía si les importa pero no es gravitante como la generación de los baby boomers les gusta ser tratados más como iguales valoran una carrera ascendente pero no necesariamente es la prioridad para ello son digitales aprendidos recuerden que internet digamos se incorporó en Chile a mediados a comienzos de los 90 a mediados de los 90 por lo tanto ya estaban trabajando cuando internet irrumpió en el mundo laboral más bien incorporaron internet y la tecnología durante su juventud son más leales a su profesión que a su empleador puesto que han invertido mucho en su formación como están bien formados bien capacitados confían mucho en ello y claramente no esperan hacer carrera toda su vida en una misma empresa o en pocas empresas el propósito de la generación X es mantener la independencia económica que pudieron desarrollar por el momento socioeconómico que les tocó vivir recordemos que ingresaron al mundo laboral en la década de los 90 una época marcada por crecimientos del orden del 7% eso significa que juntaron cierto patrimonio cierta riqueza y eso no lo quieren perder obviamente que nadie lo quiere hacer pero ese es su su gran laimo la generación Y o millennials en el mundo laboral son nativos digitales nacieron con la tecnología la fortaleza de ellos el trabajo multitarea y buscan ambientes laborales que les permita desarrollar la autonomía y participar en la toma de decisiones prefieren ser cabeza de ratón que cola de león las empresas tienen que tener también algún sentido para ellos están conectados están chateando están digamos whatsappeando y a su vez están viendo televisión y hablando por teléfono con sus redes etcétera son menos leales a las empresas eso hay que preguntarse si es un síntoma de una relación causa y efecto de que las empresas no los han entendido o no han sido sensibles a sus expectativas o es una característica per se de que sean menos leales rechazan la estructura jerárquica como tal prefieren relaciones más horizontales esto de que el jefe jefe porque el cargo porque la estructura o los reurigrama lo dice eso no lo creen el liderazgo acá o literalmente ellos se digamos subyacen frente a un liderazgo personal más que un liderazgo jerárquico valoran las buenas prácticas de liderazgo y buscan la alineación con los valores y objetivos de la empresa le buscan sentido a su trabajo por eso que le interesa trabajar en empresas que tengan un rol dentro de la sociedad empresas B que contribuyan a la sociedad también están buscando un sentido una suerte de alineación con respecto a sus valores nunca van a trabajar en una empresa en donde no profesen los mismos principios de ellos aunque les paguen bien y buscan equilibrar su vida profesional con su vida personal sin duda antiguamente se vivía para trabajar eso a lo mejor la generación baby boomers lo vivió pero hoy día se trabaja para vivir en el sentido de que buscan otras necesidades su grupo de referencia los happy hours no se no se quepan las pestañas por un trabajo tratan de equilibrar sobre todo si en la casa está equilibrado ese trabajo ese rol también ellos tratan de equilibrarlo en el mundo laboral el propósito de los millennials es encontrar un trabajo que tenga significado para ello buscando la alineación entre sus principios y los valores de la empresa y por último está la generación Z en el mundo laboral son 100% digitales y multipantalla multicanal están más conectados que los millennials recuerden que son hermanos de los minérias o hijos de los minérias por lo tanto se criaron en ese ambiente son multicanal multipantalla pueden estar chateando con sus redes con el joystick y a su vez escuchando música y tratando de poner atención a lo que dice el papá o la mamá en ese sentido son muy distintos muy bien preparados académicamente son autónomos y autodidactas en el sentido de que en general las nuevas generaciones en las universidades están sacando magíster después del pregrado ya salen con 5 o 6 años ya con magíster apuesta académicamente bien sólidos y si no encuentran algo googlean hacen todo lo humanamente posible por resolver su problema de forma autónoma con mayor conciencia social y medioambiental que su generación predecesora seguramente seguramente esta generación los hijos son los que iniciaron los proyectos de reciclado en la casa son los que están marchando los días viernes junto a Greta Thunberg y son los que sin duda saltaron los torniquetes en el metro porque tiene una conciencia social muy distinta a las anteriores son capaces de procesar información de manera muy rápida se aburren con explicaciones y textos muy largos o sea mandarle un mail a alguien a un Z de más de dos párrafos de más de cien palabras olvídense las apps los emoticones las fases cortas por eso que el twitter de ciento cuarenta palabras hoy día es lo que le lleva porque la gente por lo menos los jóvenes no está dispuesto a leer grandes textos ni tampoco sermones ni decálogos de alguien que quiera digamos comunicarse de esa manera y buscan emprender y ser sus propios jefes si bien es cierto trabajan en compañías el mundo no da para que todo el mundo emprenda pero sin duda que es un es un derrotero que ellos están buscando el propósito de la generación Z es estar lo mejor preparado posible para cambiar el mundo ellos son los que ellos saben que están llamados a alterar las cosas a correr el cerco fíjense que para el año dos mil veinticinco se estima que los millenials representarán el setenta y cinco por ciento de la fuerza laboral o sea más vale tenerlos en cuenta porque de ellos el futuro si hoy día en Chile somos nueve millones cien más menos de fuerza laboral en dos mil veinticinco se estima que pueden ser diez once millones por lo tanto ya para esa fecha van a haber cerca de ocho millones de millenials trabajando serán los nuevos líderes de las organizaciones la capacidad de desarrollar esta competencia de acuerdo a los nuevos tiempos representará un desafío para las organizaciones y aquí Josefina dejó plantear una serie de desafíos de este liderazgo sensible adaptativo que nos hace estar muy pendiente del momento que le toca vivir a cada persona y también para las generaciones mayores sobre todo para los X y algunos baby boomers será un desafío convivir con ellos y ser liderados por los más jóvenes porque estamos acostumbrados a otro ritmo de pronto con menos tecnología con menos aplicaciones con más intuición y obviamente que hay que hay que ir evolucionando y vamos a ser liderados por esta generación algunas claves para liderar y relacionarse con los millenials y los Z sobre todo estos son consejos para las generaciones más senior X y baby boomers recuerden que ellos valoran un liderazgo basado en el poder personal no en el poder del cargo más que en el poder formal así que ya ni ni las chapas ni las charrateas ni las estrellas son para ellos para ellos se lidera desde el poder de referencia el poder personal el poder del conocimiento el poder carismático buscan constantes retos profesionales y participan en proyectos que los interpreten por lo tanto hay que desafiarlos con proyectos de corto plazo se aburren fácilmente hay que renovar esos desafíos a través de proyectos quieren jefes abiertos cercanos accesibles que comuniquen en forma horizontal y que generen confianza buscan generar vínculos en un entorno de trabajo agradable para ellos es importante generar relaciones no van a buscar ser mejores amigos con sus compañeros pero sí un happy hour una buena conversa están buscando pasarlo bien en el trabajo necesitan tener feedback y coaching constante ellos echan de menos eso de las generaciones más niños que el feedback no es algo muy en el ADN de las generaciones más niños por lo tanto como lo echan de menos también hay que entregárselo valoran la retribución por resultados y otorgan gran importancia a los horarios y trabajo flexible por eso que esto del teletrabajo los que lo pueden hacer al margen de las complejidades de que están todos metidos en la casa y hay que también acompañar a los hijos en el telestudio resolviéndose ese tema le es muy cómodo esto del teletrabajo porque les permite de alguna manera ir balanceando esto no gastar gran tiempo en movilizarse y también disponer más tiempo a pesar de que muchos con justa razón dicen que están hasta las 11 de la noche respondiendo mails a su jefatura porque es la única hora que están más tranquilos y por cierto buscan ganar más plata media novedad pero sobre todo en esta generación es importante eso y recuerden siempre que el liderazgo es situacional tiene que ver con la persona del líder con la situación el contexto y sus seguidores o su equipo de trabajo y cómo será el liderazgo de los millennials y los Z en el futuro fíjense que liderarán desde el conocimiento no desde el poder formal ellos van a generar conocimiento por lo tanto ya sea por el lado de las nuevas destrezas por el lado de las competencias se van a ganar el respeto de sus seguidores o de su equipo por eso no porque son jefes tendrán una gran capacidad de guiar en tiempos de certidumbre se han renovado se han reinventado muchas veces una muestra de eso son los diplomados nosotros en la universidad tenemos muchos diplomados y la gran mayoría de los alumnos son milenios eso significa que están buscando digamos estudios muy específicos a la vena y que les permite empoderarse asumir mayores responsabilidades o crecer como profesional pero también reinventarse buscar algunos estudios muy específicos para cambiarse de algún área aprovechando las oportunidades que hay en algunos sectores se sentirán cómodos liderando estructuras basadas en equipos de proyectos interdisciplinarios los proyectos les encanta por lo tanto ellos van a promover eso trabajando de manera colaborativa entre áreas no tanto jerárquicamente o entre equipos serán generosos otorgando feedback como lo echaron de menos quieren ponerse al día comunicándose y dando feedback a los distintos interlocutores también establecerán comunicaciones eficaces en todas las direcciones como son asertivos te dicen las cosas de manera franca directa sin permiso y sin anestesia bueno ellos se van a comunicar para arriba jefes sin ningún drama hacia los lados hacia los padres o hacia los colaboradores en 360 grados utilizarán las tecnologías de información y comunicación de manera profunda para apoyar todos los procesos por lo tanto hay que ir aprendiendo estas nuevas apps de herramientas colaborativas el Microsoft Planner el Trello todas estas herramientas colaborativas el Google Meet el Minute para manejar reuniones el Change Point para manejar gestión de proyectos eso va a ser pan de cada día no van a mandarnos mails no van a tener grandes discursos porque para ellos es algo que no está en su ADN que no está en su creencia y van a prestar especial atención al balance vida profesional y vida personal van a tratar de equilibrar eso y por último cierro con esto ¿cuáles van a ser las competencias que cobrarán relevancia en esta nueva década? hablo de la nueva década que está comenzando ya Josefina adelantó el título de la canción leer las claves del entorno va a ser relevante ser sensible a lo que está pasando en su equipo en la organización y en la sociedad ¿qué quiere la gente? los políticos son muy buenos en esto pero aquí hay que tener esa habilidad en el mundo organizacional para saber qué quiere la gente qué está necesitando inteligencia social emocional eso no quepa duda que va a ser el futuro si viene cierto es el presente pero con mayor razón aunque estemos más más inmiscuidos en la tecnología mientras más tecnología más necesidades emocionales vamos a tener que necesitar el pensamiento innovador y adaptable a los nuevos entornos a innovaciones mejoramiento de lo actual la transdisciplinaridad eso significa trabajar con miradas integrales trabajar entre áreas con disciplinas distintas ingeniería con psicología ingeniería con producción con marketing producir algo que por sí solo en una función determinada no hubiera sido posible hablar el lenguaje media todos los procesos van a incorporar alguna variable digital algún soporte digital si no nos metemos en el mundo media vamos a estar fuera de la jugada multiculturalidad y adaptación a los nuevos lugares hoy día ya lo vemos no tenemos ni un proveedor ni un cliente autóctono tenemos proveedores en todos lugares del mundo tenemos colaboradores venezolanos argentinos colombianos peruanos haitianos tenemos jefes regionales sudafricanos americanos europeos va a ser la tónica la multiculturalidad y la adaptación a los nuevos lugares el mundo milenios el mundo z el empleador es el mundo por lo tanto vamos a tener que también acostumbrarnos a eso y manejar la información y la coloración virtual esto nos enseñó esta epidemia nos enseñó que hay muchas cosas que teníamos ciertos mitos de que no se podía enseñar a distancia de que no nos podíamos reunir a distancia cuántos costos digamos en exceso podemos ir rebajando en esto tanto de traslado cuántos metros cuadrados sobran en las empresas cuántas reuniones se pueden digamos eliminar cuántas visitas a lo mejor se pueden eso no quiere decir que nos vayamos al extremo de que de ahora en adelante nos vamos a relacionar solamente a través de la pantalla pero nos obliga a repensar el modelo colaborativo y el modelo relacionado resumiendo si bien en la actualidad se observan cuatro generaciones activas en el mundo laboral ninguna generación ha supuesto la ruptura con otra eso es lo que declaré en un comienzo más bien ha sido un continuo así como la generación de los baby boomers tarde o temprano ya no va a estar en el mundo organizacional como tal va a ingresar la nueva generación alfa y se va a conformar un nuevo crisol de generaciones que van a convivir en un mismo techo la clave para la convivencia el relacionamiento y el liderazgo con otras generaciones radica en leer el espíritu de los tiempos adaptarse y hacer sintonía con el otro eso es clave leer el espíritu de los tiempos que requiere el momento determinado que requiere el momento de mí todas las generaciones aportan a la organización y tienen fortaleza la diversidad enriquece los equipos de trabajo los jóvenes aportan aire fresco miradas nuevas corren el cerco desafían y las generaciones más senior aportan la calma la intuición la experiencia la paciencia una mirada integral a los problemas a futuro nos espera una época distinta no sabemos si será mejor o peor que la actual solo estamos seguros de que será diferente y también en términos de las competencias muy desafiantes porque van a requerir que desarrollemos otro tipo de habilidades no las actuales así como inauguré con una cita también quiero cerrar con otra cita de un filósofo francés Emil Chartier que nos dice se dice que las nuevas generaciones serán difíciles de gobernar así lo espero yo también espero que sean difíciles de administrar de gestionar porque eso nos obliga a las generaciones más senior a abrirnos a otra mirada nos obliga a desafiarnos nos obliga a repensar y a aprender cosas nuevas nosotros que ya estamos en una generación X senior que me declaro devoto de esa hemos aprendido mucho de los jóvenes y también el desafío para los jóvenes es aprender de los viejos porque sin duda que tenemos miradas distintas nacimos y crecimos con otros cánones en el tiempo pero cada uno de ellos podemos aportar en este crisol de generaciones bajo el mismo techo muchas gracias y los espero en la ronda de pregunta y respuesta muchas gracias profesor Guillermo por su presentación y ahora dejamos a la subdirectora comercial Claudia Gómez para que nos presente la oferta de programas 2021 Claudia ¿estás con el micrófono silenciado? ¿ahora sí? ahí sí perfecto ¿se ve bien la presentación? sí perfecto perfecto bueno primero que todo buenas tardes gracias por asistir hoy al lanzamiento de programas 2021 agradezco a nuestros profesores por su exposición y estamos atentos a todas las consultas que puedan realizar en estos momentos para tratar de contestarlas en la medida que el tiempo nos permita bueno contarles que como escuela de ingeniería llevamos más de 125 años contribuyendo e impulsando el desarrollo de Chile formando profesionales para mayor oportunidad y prosperidad para el país con conocimiento e investigación conectado con la industria la escuela de ingeniería cuenta con 10 departamentos con un área de diseño e ingeniería con dos institutos el instituto de ingeniería matemática y computacional perdón el instituto de biología médica participamos también de la escuela de gobierno de la universidad y contamos con diversos centros de investigación por lo que las áreas de estudio de nuestros diplomados y cursos son muy diversas pero ¿por qué estudiar en ingeniería UCED? primero porque hoy la universidad se encuentra en los primeros puestos de los rankings internacionales tanto en Chile como en la región por su prestigio y excelencia por lo que la certificación UCED tiene un alto valor en el mercado como así también la escuela de ingeniería que está dentro de las mejores de la región los conocimientos y habilidades que entregan nuestros programas son actualizados y acordes a las necesidades de la sociedad y la industria somos pioneros en temas de vanguardia y nuestros programas son impartidos por profesores de excelencia tenemos diversas áreas de estudio tal como les comenté contamos con varios departamentos por lo que hemos catalogado a nuestros diplomados en nueve áreas de estudios distintas dentro de ellas el área de dirección de proyectos donde tenemos diplomados como por ejemplo el diplomado en administración de contratos el diplomado en administración y dirección de proyectos que ya va en su versión 65 diplomado en Lean Project Management planificación y control de costos transformación Lean no los voy a nombrar todos pero es para que los vayan viendo en el área de tecnologías de información y ciencia de datos tenemos diplomados en las áreas de data inteligencia artificial inteligencia de negocios python y programas también con temas muy de vanguardia como el diplomado en blockchain que es un diplomado que es muy nuevo en temática en el área de gestión y organizaciones tenemos diplomados que son articulados con el magister en ingeniería industrial como diplomado en decisiones de producción y logística como también diplomados nuestros como en excelencia organizacional gestión de operaciones gestión integrada entre otros en el área de energía y sustentabilidad también tenemos diplomados que son articulados con el magister en ingeniería de la energía y también diplomados como eficiencia energética electromovilidad y biocombustibles energía sustentable entre otros tenemos el área de ingeniería civil y construcción donde tenemos diplomados que están articulados con el magister en administración de la construcción y el magister en ingeniería estructural y geotécnica también diplomados como desarrollo inmobiliario sustentable y residente inmobiliaria compleja diplomado en diseño seguro contra incendio entre otros también en el área de ingeniería en alimentos tenemos un diplomado que es el diplomado de innovación de alimentos desafío y oportunidades para la industria pero este es un diplomado que realizamos en conjunto con el INTA de la universidad de Chile por lo cual tiene una doble certificación en el área de innovación y tecnología tenemos diplomados como ingeniería diseño e innovación desarrollo y gestión de la innovación innovación de energía innovación y marketing en el área de mejoras de procesos y lean tenemos diplomados en gestión de operaciones procesos de negocios ingeniería logística optimización de procesos entre otros y en el área de minería transporte industria diplomados como automática y informática industrial gestión de activos físicos operaciones mineras gestión integral de como ven tenemos una diversidad de programas en las distintas áreas de las cuerdas contarles también que tenemos programas que son programas corporativos tenemos programas corporativos que realizamos a medida de las empresas no solamente tenemos programas que son en modalidad abierta sino que también desarrollamos programas a medida y necesidades de la empresa pueden ser talleres cursos programas avanzados diplomados que tienen un enfoque muy práctico y vivencial perdón con un enfoque práctico y vivencial con profesores expertos en las diversas áreas con los que podemos reunirnos para armar un programa en específico y siempre con el respaldo y prestigio us además también contamos con un convenio empresa con descuentos que son permanentes durante todo el año que van desde un 25% de descuento en programas de diplomado y son para colaboradores y familiares directos independiente de si el pago se realiza por empresa o de forma particular con lo cual es muy interesante para las áreas de beneficio de las empresas contarles también que nuestra metodología de enseñanza es interactiva y centrada en los alumnos con resolución de casos simulaciones ejercicios prácticos entre otras actividades que permiten ejercitar los conceptos aprendidos en forma inmediata y lúdica con más de 200 profesores de excelencia en relación a la modalidad de estudio para el 2021 contamos con clases que se van a realizar de forma dual es decir son clases presenciales por supuesto cumpliendo con los aforos y medidas sanitarias permitidas pero a la vez serán transmitidos por streaming en donde todos los alumnos podrán participar activamente tenemos programas también que son completamente streaming es decir clases en vivo al igual que este webinar pero con participación activa de los alumnos y en días y horarios establecidos también contamos con la modalidad online en donde son clases que son asincrónicas es decir los alumnos ingresan en los horarios que deseen y es a través de una plataforma web en el caso de la modalidad Blender consiste en clases por streaming y clases que son presenciales o duales ¿ya? contarles también que para matrículas 2021 hoy día contamos con un 30% de descuento especial hasta el 31 de diciembre por lo que los invito a revisar nuestros programas los cuales no tienen cuota de postulación ni tampoco un valor de matrícula adicional y existen facilidades de pago que puede ser hasta 12 cheques o bien con tarjeta de crédito las cuotas que su banco le permita nosotros también contamos con algunos convenios vigentes de cuotas sin interés lo que pueden consultar ¿no es cierto? cuando consulten por nuestros programas muchas gracias por asistir y lo dejo con los profesores para que puedan contestar a sus consultas y también quedo atenta al chat o a consultas que tengan relación a nuestros programas muchas gracias muchas gracias Claudia por tu presentación quería agregar que dejamos en el chat el link de nuestra página web y los datos de contacto por si quieren hacer alguna pregunta y tener nuestros datos profesores les envío por interno las preguntas para que puedan responder les agradecer que puedan leer la pregunta que les tocó a cada uno y ahí la puedan responder comencemos con la profesora Rosario Pastén Ok Braulio Galvez hizo una pregunta que te la agradezco Braulio porque me permite también aclarar algunos temas la pregunta dice dentro de este clima incierto y volátil dado que hay empresas que no se han visto perjudicadas económicamente con esta pandemia ¿cómo poner en ese caso en la cabeza del jefe lo que no existe y sacar de alguna manera a esas personas de su zona de confort sin entender que es casi comillas obligatorio la gestión del cambio organizacional en estos tiempos Braulio quiero separar si me permite la pregunta en dos aspectos al menos que es lo que yo entiendo lo primero que es que yo creo esta es mi opinión personal que las empresas que no se han visto afectadas por el estallido social y después la pandemia son muy pocas ¿sí? y probablemente dado que son tan pocas y deben ser tan grandes el tratamiento que hay que hacer es distinto a lo que hemos venido conversando y lo segundo que quería mencionarte es cómo poner en la cabeza que me encantó tu frase y yo te diría que como primera cosa deberíamos tener indicadores de gestión bastante claros no solamente indicadores de gestión asociados a los resultados sino también asociados a las personas y a las posibilidades que podríamos o no desarrollar como organización segundo los estudios de clima organizacional también son un elemento que sirve mucho para instalar en los jefes la necesidad de cambio aun cuando hay jefaturas todavía que podrían no compartir los estudios de clima organizacional y buscar muchas explicaciones de por qué salieron los resultados que salieron y lo tercero creo que es necesario que hoy en día aprendamos a conversar de una manera distinta conversar significa construir en conjunto viene de una raíz que es con y versar que significa construir en versatilidad y yo creo que nosotros en general cuando conversamos queremos imponer nuestra posición defender el lado en el que estamos nos escuchamos poco y menos aun conocemos todavía metodologías por ejemplo para realizar conversaciones difíciles creo que todas estas nuevas herramientas son importantes que la aprendamos para poder cambiar de alguna manera lo que tú quieres que es la cabeza del jefe el jefe está instalado probablemente en algunos paradigmas que ni siquiera no hemos dado cuenta entonces tiene más que ver con cambiar creencias y paradigmas en la jefatura que meramente convencerlo de que la realidad de la gestión del cambio es algo que se requiere hoy en día en las organizaciones yo comparto 100% contigo que si se requiere gestión del cambio hoy son muchos los cambios y las personas no siempre los percibimos de una manera adecuada sino que hay bastantes casos que se resisten mucho partiendo por tu jefe que te puedo decir Braulo buena suerte y cualquier cosa estamos a tu disposición muchas gracias profesora Rosario Josefina por favor responde tus preguntas muchas gracias acá también Braulio me pregunta hablaste de equipos autogestionables sabemos que en Chile eso casi no existe y que para ello debemos ser un equipo muy fidelizado que tengan incentivos claros de la compañía y con una vasta experiencia en lo que se hace porque conoce su trabajo mi pregunta es ¿cómo y por dónde comenzar a adaptar y mentorizar a ese equipo para que sea autogestionable? a ver aquí dice que en Chile no existen equipos autogestionables yo no lo sé yo he visto equipos que son bastante autogestionables y autogestionados más que nada y eso pasa en las organizaciones principalmente donde se trabaja la confianza por una parte y se trabaja el desafiar que es uno de los elementos que abordamos en el diplomado de liderazgo que tiene que ver con el proceso de mentoring cómo ayudar a otros a tomar desafíos desafíos que sean potentes hoy día hay un miedo a que los equipos se equivoquen muy fuerte entonces como no quiero que se equivoque no lo desafío a que tomen más retos a que tomen nuevos desafíos porque prefiero hacerlo yo entonces eso es lo que hay que lo que hay que empezar a trabajar o sea yo te diría como el primer elemento es cómo aprender a empoderar y cómo aprender también a desafiar ya a confiar y aprender a que nos vamos a equivocar y es parte del proceso ya hay equivocaciones y equivocaciones me podría extender pero prefiero así ser bien concreta dice Camilo González Josefina en tu presentación hablaste de líder resonante lo puedes explicar más habría que es como para una clase el hablar sobre liderazgo resonante sin embargo en breves palabras hoy día necesitamos personas que estén liderando mucho más conectadas y conectados a los equipos de trabajo ya no como un un eslogan no cierto que sí es necesario liderar sino que además de decirlo hay que sentirlo y eso implica un trabajo emocional cognitivo espiritual social mucho más integrado entonces el líder resonante es un líder que llegue al equipo de una manera desde la autenticidad como explicaba desde el autoconocimiento y que le permita al equipo hacerlo resonar ya y que el mensaje llegue que las acciones sean coherentes y para eso es importante bajar de la cabeza a lo emocional e integrar no cierto un líder que tenga distintas distintas miradas eso muchas gracias por las preguntas muchas gracias Josefina profesor Guillermo mira Romina me pregunta del impacto que tiene la influencia de la generación a la que pertenecen sus padres y claro Josefina perdón Romina tiene mucha razón en el sentido de que uno es el resultado de los genes de sus padres pero también del ambiente que les tocó vivir y uno va aprendiendo cosas en la vida que le tocó observar ciertas creencias y obviamente que lo que tus padres te enseñaron tú lo fuiste incorporando a tus aprendizajes si tus padres conversaban mucho en la mesa y manejaban conversaciones significativas seguramente eso también uno lo incorpora a su aprendizaje lo mismo ocurrió con las generaciones muchas veces las creencias de los padres hicieron que las generaciones sucesoras se revelaran frente a estas creencias así sucedió con los baby boomers que se revelaron frente al mundo en la revolución universitaria del 68 en la guerra de Vietnam se revelaron frente a lo que los padres de esta generación silenciosa o incluso los constructores proficiaban entonces uno puede aprender algunas cosas pero también puede revelarse frente a otras y es ahí en donde lo que te tocó vivir de esa generación obviamente que tiene influencia sobre la generación antecesora y por otro lado también Peter Roberts escribe espero que sea el mismo Peter Roberts que yo conozco pregunta sobre que el es perenial es juvenil más que digamos baby boomers o generación X ¿por qué esta clasificación? aquí Peter claro aquí uno está jugando sobre una categorización que habla de los cohortes demográficos no es la única forma de explicar los patrones de comportamiento de las personas aquí lo hacemos porque de alguna manera está instalado ese cohorte pero sin duda que hay otros modelos que explican el comportamiento de las personas en términos altitudinales como tú planteas ¿por qué no clasificar a las personas en cuanto a su espíritu o a su actitud frente a la vida? y así hay otros modelos como el insight que identifica los distintos estilos de relacionamiento el eneagrama digamos los estilos sociales o sea para nada esto representa la única forma de identificar el comportamiento de las personas pero sin duda que los estudiosos en esto tratan de simplificar digamos las realidades para explicar un fenómeno entonces la manera como se explicó esto es a través de esta variable demográfica que yo entiendo que no siempre pueden interpretar a todo el mundo en todas las dimensiones o en todas las características seguramente hay muchos baby boomers que son fanáticos de la tecnología y son muy productives a los cambios y bastante adaptativos y a lo mejor hay algunos jóvenes que son bastante menos complacientes con la tecnología y a lo mejor bastante menos amigables frente al cambio porque tiene que ver con lo que te tocó vivir con tu forma de aproximarte a la vida con tus aprendizajes entonces lo que te quiero responder Petra es que esto no es la panacea de entender el comportamiento como la variable unidireccional o univariable demográfica también hay otros patrones otros modelos que se usan en comportamiento organizacional y que sin duda que complementan cada una de las miradas eso es lo que tengo